Vamos a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios con el alma y corazón Mira que bonito es darle honra y gloria a Dios En momentos de alegría o en momentos de aflicción Y en el alabanza y gozo hay poder y bendición Porque el Dios del universo manifiesta su poder Y en el alabanza y gozo hay poder y bendición Porque el Dios del universo manifiesta su poder Vamos a alabar a Dios al ritmo de esta cubia Vamos a alabar a Dios son momentos de alegría Vamos a alabar a Dios aunque estemos en las pruebas Vamos a alabar a Dios con el alma y corazón Mira que bonito es darle honra y gloria a Dios En momentos de alegría o en momentos de aflicción Y en el alabanza y gozo hay poder y bendición Porque el Dios del universo manifiesta su poder Y en el alabanza y gozo hay poder y bendición Porque el Dios del universo manifiesta su poder Y en el alabanza y gozo hay poder y bendición ¡Gracias!